...que armado que se registró en un campo de fútbol. Pues resulta que anoche sucedió otro también en un campo de fútbol, solo que este se registró en la zona 18. Hugo Morales nos tiene más detalles al respecto. Así es compañeros, información importante y es que los cuerpos de socorro de bomberos municipales han reportado un ataque armado en la zona 18, el cual deja a algunas personas heridas por proyectil de arma de fuego. Nos encontramos con el oficial Javier Soto. El oficial nos puede comentar los detalles de esta emergencia. Sí, damos a conocer que bomberos municipales fuimos alertados por las personas que se encontraban en el interior de un campo de fútbol ubicado sobre la 19 avenida y décima calle de la colonia Holanda, zona 18, donde nos informaban de un incidente armado. El centro de coordinación de emergencia le da seguimiento a estas llamadas se envían a unidades con técnicos de emergencias médicas. Al arriba de los socorristas localizan a tres personas heridas. Dos de ellas han sido ingresadas a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, identificadas como Anthony Boche, de 21 años, y Selvin Francisco Lima, de 44. Y una tercera persona es ingresada a la emergencia del ICC de la zona 6. Oficial, ¿tendrá el conocimiento de las heridas donde estas personas presentaban en sus cuerpos? Sí, pues estas personas tienen todas las heridas en las que son las extremidades inferiores, así mismo como las extremidades superiores. Es decir, la tercera persona, únicamente una herida de proyectil de arma de fuego, en lo que es en el hombro izquierdo. Gracias, oficial. Compañeros, pues es la emergencia que atiende el Cuerpo de Bomberos Municipales. Importante recalcar que en la tarde de este domingo se reportaron dos ataques armados y el común denominador que tienen es que fueron en campos de fútbol. Para un total de seis personas heridas por proyectil de arma de fuego y cuatro personas fallecidas durante lo que es tarde noche de este domingo 27 de junio. Es la información, compañeros, con imágenes de Vila Martínez. Soy Hugo Morales. Regreso al estudio.